En relación al tema de la presidencia del Senado, le digo que no hay, es verdad que esto es una cuestión que corresponde más a partido que a gobierno, pero no hay plan B en el horizonte. Simplemente le hablaré de los usos y costumbres que las fuerzas políticas parlamentarias hemos venido manteniendo desde tiempo inmemorial, y es que la fuerza política parlamentaria es la que elige cuáles son sus representantes y las demás lo aceptan. Por lo tanto, esta es una cuestión, esta obstaculización, este bloqueo que se plantea por parte de una fuerza política en el Parlamento, es una cuestión bien extraña, bien rara. Suponemos, vamos, esperamos, aspiramos, confiamos en que ese bloqueo se supere. En relación al tema del recuento, puedo decirle que podemos estar hasta pensando en las dos de la mañana. Bueno, usted lo verá desde fuera. Ahí estaremos.